Quedó claro, ¿verdad? Para ser los dueños de tanta feria Demasiado gandallas para ser hermanas de la caridad Demasiada mentira, demasiada calumnia, demasiada patraña Demasiado cinismo, demasiada censura, demasiada basura Demasiado canallas para ser los egrues de la pantalla Demasiado mediocres para ser los dueños de la realidad Es demasiado, demasiado para vivir engañados Demasiado para quedarse callados Nos llegaron hasta aquí Es demasiado, demasiado para vivir engañados Demasiado para quedarnos callados Nos llegaron hasta aquí No más censura, no más basura Aquí se va a acabar la teledictadura No más censura, no más basura Aquí se va a acabar la teledictadura No más censura, no más censura, no más censura No más censura, no más censura Demasiado para quedarnos callados Demasiado para quedarnos callados Demasiado para quedarnos callados Demasiado sinismo, demasiada censura Demasiada censura, demasiada basura Demasiado canallas para ser los héroes de la pantalla Demasiado mediocres para ser los dueños de la realidad Demasiado, demasiado para ser los dueños de la realidad Demasiado para quedarnos callados Demasiado para quedarnos callados Demasiado para quedarnos callados No más censura, no más censura No más censura, no más basura Aquí se va a acabar la teledictadura Chacatachá, 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 chacatachá